Música Sobre llevar esto adelante Entonces, el mundo González va a ser lo correcto Y lo que desea hacer, lo vamos a acompañar Incluso si no estamos de acuerdo Porque es Y en este caso ya hablo de título personal No comprometo obviamente Ni a un partido Y mucho menos a la universidad Obviamente no estamos hablando de más de una conversión al respecto a Venezuela Pero yo voy a acompañar la decisión del mundo González Borruti Realmente si se equivoca Pues seguiremos adelante ¿Se equivocó? Mira, no A ver, ¿cómo pretendía él estar ahí en este momento? Él está seguro en este momento Nosotros tenemos que preservar la figura del presidente electo de Venezuela Que tiene que convertirse en el presidente en ejercicio de nuestro país No es una situación sencilla Y ya les narraba algunos de los episodios que ustedes ya saben De los últimos cuatro años Entonces para nosotros, como sociedad en este caso Hablando de heridas Tenemos que aprender de eso Entonces las expectativas son de cada uno de nosotros Y esto lo digo con responsabilidad Obviamente hay un hecho Que es que ganamos la elección Y de ahí parte esto De ahí parte este reclamo legítimo Así que estoy seguro que el mundo era lo mejor desde afuera Y estaremos haciendo seguimiento intenso A acompañarnos A seguir apoyándonos Y tenemos una ventaja Una gran ventaja Y a ver, me voy a llamar a Corina Machado Hablando sobre Edmundo Sobre la convocatoria de mañana a las seis de la tarde Sobre el rol que se puede tener Bien, y en mi caso lo puedo decir además También con un testimonio, Carlos A mí me tocó dos veces salir del país En el 2019 y en el 2020 Y las dos veces regresé Hay una posibilidad también ahí Hay una posibilidad también ahí de regresar Como presidente electo Como presidente en ejercicio Y hay una posibilidad Para nosotros acompañarnos Así que yo en este punto Entiendo muy bien desde el humano Vamos a esperar que el conversa Que hable, vamos a hablar Obviamente con el presidente electo Que no lo ha hecho todavía Lo va a hacer en las próximas horas Vamos a acompañarnos también En todo este proceso María Machado ha sido muy sólida En su comentario reciente Así que creo que es una oportunidad Que parte de la gente Que parte del voto El compromiso de defender ese voto Veamos el proceso del 28 de julio en Venezuela Innovador también En horas Digitalizaron la prueba de la victoria Y atención Maduro todavía no ha enseñado las actas Atención con esto No porque no las tengan Y lo he hecho hasta cansancio Claro que las tienen Solo que no las tengan Porque la prueba es su delito Es evidente que está en él Entonces miren Yo creo que En este momento Que de incertidumbre Lo mejor que podemos generar Es certidumbre Y la certidumbre más clara Es millones de votos De los venezolanos Que tenemos un presidente electo Que está a resguardo Que está vivo y libre Para seguir la lucha Que es una líder Electa en primarias En Venezuela Que acaban de estar muy serena Muy firme Muy clara Y creo que ahí tenemos que Muntar el reclamo legítimo En este momento De los venezolanos Del mundo Y evidentemente De cada uno de nosotros Que quiera defender Su expresión popular So in your opinion There's still hope That the will of the people Will be Transformed into For sure Yes Is there not only hope By the way Por cierto En español Por cierto La herramienta más poderosa Que han demostrado Los venezolanos Los intangibles Atención con esto En el 2018 Si hubiésemos narrado La historia De herramientas Para enfrentar dictaduras Nadie nos hubiese creído El 23 de enero del 2019 Éramos la misma gente Solo que nos reconocimos mayoría Si le hubiese narrado El 28 de julio O tres meses antes Que incluso Persiguiendo judicialmente Me recuerdo Porque yo no llamo eso Inhabilitación Íbamos a lograr Lo que se logró Nadie hubiese creído Eso no puedo Entonces no solamente hay esperanza Hay herramientas Hay certezas Una elección Ganada En contra corriente Y la oportunidad De recuperar al país Que hay uno Que no es lo mejor Si me preguntan ¿Qué hubiese hecho yo En ese caso? Bueno, yo salí del país dos veces Y atención con esto Atención con esto Y regresamos Con mucha más fuerza En cada una de esas ocasiones O sea, ahí hay una gran ventana De oportunidad Para nosotros seguir No solamente reclamando Lo legítimo Que es lo que corresponde No al mundo Por eso Al pueblo de Venezuela Y a la democracia Arrón ¿Qué sería tu mensaje A la comunidad internacional ¿Qué puede la comunidad Multilateral Organizaciones Countries Como la Unidad Estadera Unión Otras Unidades latinoamericanas ¿Qué pueden hacer Para facilitar That transition So that the will Of the people Takes effect In the next presidential Revolution En términos académicos Uno Reconocimiento del presidente De la historia de Venezuela No hay margen de uno Lo primero Lo segundo Imposición de sanciones Individuales A quienes colaboran Con editar La transición No solamente A quienes hoy Están En el círculo Íntimo de Maduro El TSJ Que no es un TSJ Evidentemente Sino los poderes Que sostienen A la dictadura Quienes cometen Tortura Persecución Y ejecutan En contraposición Por ejemplo A cada policía Que lleva un niño detenido Un niño detenido Lo incentivan Positivamente Entre comillas Le dan 100 dólares Tiene que haber Una sanción Directa A esto Tercero Miren Ahí están claramente Quienes cometen delitos Maduro tiene una recompensa Por 15 millones De dólares Se puede aumentar Esa cifra también Se le puede pedir Se le dio A la corte penal Internacional Que es un proceso Independiente Que es un proceso Absolutamente Judicial Pero también El mecanismo Para explicar La situación En Venezuela La carta Interamericana De derechos humanos Debe dejar de ser Poesía No son suficientes No son suficientes No son suficientes Paso ya Paso ya en español No fíjate Que creo que es importante Y es Precisamente La línea Que queremos Trazar Aquí Una cosa Tratar Todo como lo mismo Y cuando hablamos Por ejemplo Los del Tribunal El Tribunal Supremo Supremo de Justicia En Venezuela Hay gente De verdad que cree Que hay un Tribunal Supremo de Justicia En Venezuela Y si separamos La línea De recuperación De la democracia Entonces entendemos Muy bien Que en dictadura Pareciera obvio Pero He leído titulares Las últimas tres semanas O dos semanas Mejor dicho Que se parecen mucho más A titulares De fake news Que dicen cosas Como esta Por ejemplo María Corina Machado Inhabilitada Por la fiscalía En Venezuela Esto es una mentira Pero cuando esto rebota Por medios de comunicación Con credibilidad Es un gran problema Leí uno ayer El Mundo González Urruca Quien Estados Unidos Dice que ganó la elección Y otro decía El Mundo González Quien fue candidato De la oposición En Venezuela Entonces ¿Por qué traen A población Estos Eventos específicos Para hablar Como implosionan La democracia Como se recupera Como se protege Porque creo que Ahí están claramente Los elementos De hiperpolarización Socavamiento De las instituciones De la democracia Y cuando la vienes A recuperar Es otras herramientas Que son las que Estamos conversando Un poco hoy Cuando pasas El mismo tamiz Es donde cometemos Errores Porque nos exigieron Durante mucho tiempo Los venezolanos Cosas como Únase Las instituciones Pertinentes Para Entonces El tema De La narrativa Que deriva Ahí Partiendo Hechos Puntuales Fácticos Va a ser Fundamental Para proteger La democracia No voy a repetir Lo clásico Independencia De poderes Libertad de expresión Evidentemente Eso parecerá Más que obvio Pero la amenaza Exciente Y es donde Tenemos que En este momento Prestar atención Para evitar Cruzar la línea Que es la que Estamos hablando O la que estuvimos Hablando La primera hora Aquí Que es Recuperar La democracia Y que insisto Va a partir De un elemento Central En el corto plazo Que son los Incentivos De las dictaduras Y lo decía También María Corina O para permanecer En el poder O para crear Una negociación Real De cambio Y tiene que ver Con amenaza Entre comillas Amenaza creíble Es una frase Insisto Tomada De libros Por cierto Hablando De la Academia Pero En este momento Para que se convierta En una causa No solamente Trendy Y por ahí veo Ana Pero no a Sean Que está Que además Está también Cómo lograr Convertir Una causa No es algo Pasajero Sino Una acción Para tomar Y ya lo ve En este caso Tráfico O explotación Infantil Esclavitud Moderna O sea Ahí también Hay un ejemplo Incluso De tomar La causa Y convertir Esto En acción En acción All right Any other Questions Well I'll have a lot Right here Hay un factor Fundamental En cualquier Transición No solamente La venezolana Que es la Fuerza Armada Que nosotros Hemos agotado Tiempo Un esfuerzo En intentar Comunicar Informar Generar Incluso Incentivos Positivos En cualquier Negociación Ustedes lo saben Mejor que yo Hay lo que llaman La rota Y la sanoria Es decir Eso es básico En cualquier Proceso De negociación Si hablamos En el caso Venezuela Si queremos Ver Digamos La zanahoria Pudiremos Ver La ley De amnistía El levantamiento De sanciones Por ejemplo El no colocarlas O el no ponerlas Entre otras cosas Y todas estas acciones También lo hemos aprendido Generan un rebote Cuando nosotros Promocimos La ley De amnistía Por ejemplo Para algo muy específico Genera un rebote De comunicación Casi de propaganda Que decía Bueno pero es que La fuerza armada No ha cometido Delitos Como fuerza armada Y tenía un punto Eran funcionarios No solamente Excediéndose Obviamente En el uso De la fuerza Más que evidente Sino también Amparados Por una cadena De mando Entonces cuando Se habla de La fuerza armada Y esto es algo Que dicen los chilenos Pero obviamente Producto De la transición A la democracia Luego de Pinochet Pueden lograr La transición Sin la fuerza armada Pero no en contra Yo tomo esto Porque el pilar Que hoy sostiene Sin duda alguna El régimen de maduro Es la represión Es la fuerza armada Y ahí es donde Creo que tenemos Que agotar Todos los esfuerzos De cara al futuro Inmediato En todas las áreas Que hemos conversado Posibilidades de negociación De acuerdo Sanciones personales O individuales A funcionarios Que no colaboren Con la transición En respecto A la soberanía popular Lo que pasa en Venezuela En este momento Pero en el caso de Venezuela Es mucho más parecido Un golpe de Estado Que un fraude Un robo Atención con esto Maduro no se pudo Robar la elección Maduro no pudo Hacer fraude Eso no pasó Ellos inventaron Un número Y a sangre y fuego Lo están tratando De imponer Eso es más parecido A un golpe de Estado A la soberanía popular Que incluso A un robo A un fraude electoral Entonces Ese detalle Hablando de La diferencia Entre recuperar La democracia Y la caracterización Correcta Es importante Incluso Cuando aproximas A la fuerza armada Por ejemplo Y cómo lograr Que respeten La soberanía popular Creo que Y con esto Concluyo esta pregunta No podemos ser Inocentes En este punto Hay quien tiene Vínculo con el Tráfico Con el crimen Organizado O sea La aproximación A esto No puede ser Solamente Por favor Pónganse al lado De la constitución Ya eso También aprendimos Eso Es una aproximación Mucho más firme En ambas áreas De la ecuación Tomando en cuenta Lo que ha pasado En el continente Para que no hay En otra parte Del mundo Pero vuelvo Al primer punto Cuando yo hablaba De la impunidad Cero A dictaduras O si Insisto Si la consecuencia De un dictador De Hacer un golpe De estado A la soberanía popular Muy obvio Hoy para todos Es permanecer En el poder O algo a ser El incentivo Obvio Y lógico A el resto De los dictadores Alrededor Entonces creo que La respuesta Es muy evidente Así que Para las fuerzas armadas Tenemos una aproximación Completa Sin inocencia En este punto Solamente En democracia Solamente En democracia Y con estabilidad Respetando Puede haber Desarrollo Y progresos En el caso De Latinoamérica Para nosotros Es esencial Para generar empleo Para estabilidad Para frenar La dominación Forzada Para evitar La vinculación Con Irán Rusia O cualquier Regimen En este momento Recuperar La democracia Tiene a ser Para el caso De Venezuela Estoy seguro Que no hablo Por Ríbal Obviamente Pero Por lo que He podido Conversar Con Félix Y con mis hermanos De Cuba Es existencial No solamente Es a nivel Práctico Pero nosotros Y también Lo hemos visto Tenemos que Construir nuestro caso Porque También Es muy duro Decirlo Pero Nos toca Representar Los niños De cada uno De los países La comunidad Internacional Lo pongo entre comillas Cuando hablamos Es como si Apeláramos A hacer una carta Al niño de sus Y me disculpa El club Ya se está Lo que hice Ya no sé Estuve a punto De accederme Con el niño de sus Pero aquí Lo importante Es que sabemos Por qué Mantenemos la tradición Y el esfuerzo Que hay que hacer Para que Tengamos presente Y el presente Hoy es nada más Ni menos que la democracia No va a llegar solo La promoción Para nosotros Va a ser Desde No solamente Lo testimonial Obviamente Si de análisis De casos prácticos Como decía Carlos Pero por supuesto De el ejercicio Y no vamos a olvidar Y no vamos a olvidar Lo básico Advocacy Aguartes Denuncia Monitoreo Promoción De valores fundamentales Eso está bien Y eso también Es la esencia De esto Pero para nosotros Las acciones Van a ser Lo que determina Realmente Un aporte No solamente El diferenciador Sino que puede Marcar diferencia En quienes hoy Están resistiendo En terreno Porque si me preguntan ¿Cuál es el factor Fundamental De la recuperación De la democracia No solamente En este momento Sino siempre Es Quienes están en terreno Y por eso siempre Me han escuchado hablar Carlos De cómo Proteger A quienes están En terreno Entonces La comunicación Por ejemplo O de censura En Venezuela Las redes sociales Inundadas De fake news Y propaganda La general Richardson Hace dos meses Speaker Hablaba de cómo Rusia utiliza Antena repetidora A generar propaganda En Telesur Sputnik O Rusia Today Substan en español Que inunda Latinoamérica Y no solamente Afecta Posiblemente Votaciones En algunos países Que esa sería La pregunta específica Pero también A decision makers También hay quienes Toman decision Producto de La propaganda Que se lo ha En cada uno De estos países Son muchos Honestamente No es uno Solo el tema Pero si queremos Más allá De lo básico O lo que yo llamo El ABC Enfocar en lo que Hemos visto En el caso Latinoamérica Especialmente Venezuela Que minó La democracia Que la socavó Y cuáles son Las herramientas Para rescatarla En Latinoamérica Aquí hemos conversado Algunas Pero Nos da tiempo También De ampliar Mucho más Incluso la presencia De David Bisney Quien fue Director Del World Food Program Hasta hace muy poco El testimonio De eso En conflicto De cómo Poder ayudar A nuestra gente Cuando está En peligro Cuando son Soberanamente Vulnerables Es un debate Diario En Venezuela Y ustedes lo saben Lo que la mayoría De los que están aquí Embajadores Funcionarios Cómo equilibrar La atención De las víctimas Vulnerables Y la lucha Por la democracia A mi tiempo Yo me acostaba Por la noche Pensando Qué más Puedo hacer Y me levantaba Haciéndolo Y buscando más opciones Hoy me levanto Con una adicional Cuando volver Esto tiene Dos vertientes Hoy Quienes se dan De manera forzada Quienes buscan Otras oportunidades Quienes quieren regresar Y quien está trabajando Por recuperar La democracia Y por eso Hace un segundo Decía El factor más importante Para recuperar La democracia Es la lucha en terreno Y lo que estamos Hoy en este rol Es poder ayudar Lo más posible A que eso suceda Y De nuevo No es poco Nos preguntaba En la pregunta anterior Poner la democracia En el centro De la situación Que no sea un tema Nada más Trendy Me disculpen Lo coloquial Pero es que Lo viví En primera persona También Y De nuevo Cuando hay Un proceso De notoriedad Pública O de prensa Es más fácil Proberar una causa Cuando no Que vienen los problemas Entonces en el caso De la migración Forzada En su mayoría El consejo es A Obviamente Pudiéramos hacer Incluso un manual Un tema legal Por cierto Por ahí hay vida Algunos de nuestros abogados Por cierto También están aquí A los temas legales Que les doy un abrazo Gracias Y Cómo transitar Esa etapa Yo creo que El mecanismo de soporte Se puede crear Porque vas a estar En la universidad Con todo el tema Venezolano y latino Creo que hay Una gran oportunidad Mira He escuchado a mucha gente Por ejemplo Y me disculpan Lo muy específico Pero que estafan Con los papeles Que lo que gana El tema de trata de personas Está Sean Wolfington Y su esposa Que como ustedes saben No sé si vieron El Zone of Freedom Y City of God Habla de todo el tema De trata de personas Esclavitud Moverna Hay todo Un proceso Y una Casi Empresa Que potencia A los más vulnerables De países como Venezuela O sea Generar información A grupos vulnerables También es importante Pero creo que la principal tarea Es cómo regresar Si me preguntas a mí La principal tarea Más allá del lado humano Que es el que no me importe Por eso Empecé por ahí De las razones Para tener que El tema de fuerza Salir de estos países Que tenemos que atenderlas Que tenemos que tener Las consecuencias Mi gran consejo Es seguir atelando la causa Y por eso Estamos hablando Que en el centro de esto Está la democracia Estamos hablando Que en el centro de esto Está la libertad ¿Por qué? Para no solamente Atender las consecuencias Hay la causa De esa migración Todas las sabemos aquí No es Un problema económico En Venezuela La gente se origina En la ausencia De libertades Independencia de poderes Y dictaduras En definitiva Entonces Creo que hay que Como decía David Hace unos minutos Hay que atender Las consecuencias Hay que ayudarlos Hay que explicar Hay que evitar La malformación Del tema de trata De personas Entre otros E ir A atender Sin duda La causa Y promover Entonces Como tú decías Hace unos segundos Que hay un presidente Eléctrico en Venezuela Que es producto De la acción De esos millones Que están buscando Oportunidades Yo Les confieso Que En ocasiones Se puede sentir Culpo De pedir más A quienes están Interrenos A quienes están Voy a arriesgarlo Su vida Pero Entonces no solamente Pidamos Acompañémoslos Como tú decías También Acompañémoslos A poder Hacer realidad Y evitar Entonces El flujo migratorio Con Más Democracia Gracias Y que bueno El plan país O Te La 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 ¡Gracias!